...ha acabado con su fallecimiento y son muchos los que han querido expresar sus condolencias desde el presidente del gobierno en funciones, líderes de todos los partidos políticos hasta medios de comunicación internacionales que reflejan el éxito de su trayectoria a nivel mundial. Camilo VI fue el primer cantante español, ganador de un disco de platino a lo largo de su carrera, publicó más de 40 trabajos, el último Camilo Sinfónico este mismo año junto con la Orquesta de Radiotelevisión Española.